arrepentido larry hernández se disculpa a través de su facebook a veces ustedes van a juzgar y también que juzguen porque están en su derecho de juzgar y que ustedes nunca la han cagado si ponen que la caguea la mejor en hacerlo de esa manera en recientes días durante una presentación larry hernández cometió una falta de respeto hacia uno de sus trabajadores que le está costando ser atacado en redes sociales por cientos de personas que lo tachan de arrogante creído grosero y naco el vídeo rápidamente se viralizó en toda internet y debido a su mal comportamiento el intérprete de temas como el baleado gente vip y el ejecutor sólo se ganó a muchos enemigos que lo siguen atacando con comentarios negativos y aunque ya han pasado varios días esto parece no tener fin pues la furia de los internautas no cesa tras toda la polémica que envuelve su nombre larry hernández expresó su sentir a través de un texto publicado en su cuenta oficial de facebook donde remarcó que a veces no piensa lo que dice y hace sino hasta después también argumentó que todos en esta vida cometemos errores y aunque el perdón no va a cambiar el pasado dios le dará las fuerzas en un futuro para ya no regarla en pocas palabras no pidió disculpas a nadie sólo escribió lo que sentía en el momento damas y caballeros buenos días a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago he fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso quizás no me puedan perdonar ahora si creen que es lo correcto hacerlo o no cualquiera que sea su decisión la aceptaré todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas estaba reflexionando en lo que hice y sólo sé que el perdón no cambiará el pasado pero si el futuro que es donde dios me dará la fuerza para ser mejor gracias 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 ante las palabras de larry hernández son pocas las personas que aplauden el hecho de que supuestamente haya pedido disculpas pero la mayoría tacha de manera definitiva su forma de ser hacia con los demás otros más remarcaron que si quiere que ya no lo cancelen y que no sea atacado tiene que pedirle disculpas al trabajador que ofendió de manera oficial porque en su texto nunca lo hizo no olvides suscribirte al canal dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido diariamente saps grupero te trae detalladamente las noticias más relevantes del género regional mexicano soy edgar landeta y recuerda si no está en saps grupero seguro no ha sucedido